y yo aquí estaba ensayando para transformar a esta figura y no lo puedo transformar porque tiene un defecto seguro es de fábrica si ustedes lo ven no se nota pero este brazo no va así este es el efecto este brazo no debe de ir así ustedes notan aquí esta parte tiene esto aquí esta pieza así este plástico en el codo y si ven aquí esta es la manera como va y si lo voltean aquí está la otra pieza esta es la pieza que les digo ahí donde está la punta de mi dedo esta pieza así ahí es donde debe de ir atrás del codo y esto debe de moverse así entonces la posición correcta de esta pieza debe de ir así déjenme ver darle la vuelta así y entonces el brazo debe doblar este hacia arriba entonces este brazo está mal colocado lo pueden ver dobla hacia esa es la posición correcta al igual que aquí ya lo cheque en otros vídeos reviews y así debe de ir si no pueden notar entonces esta parte del brazo está al revés es un defecto de fábrica de los que lo ensamblaron y me tenía que tocar a mí ya cheque vídeos en ningún vídeo les sale este defecto al parecer no más soy yo o corríganme si estoy bien o mal lo que hay que hacer entonces y voy a tratar de hacer es sacar este pin este voltear el brazo y volverlo a poner es la única corrección que hay que hacerle a esta figura para poderlo transformar porque si afecta la transformación ya intenté transformarlo pero esta pieza que está aquí abajo es la que estorba entonces no no permite la transformación lo estaba transformando y ya cheque varios vídeos y si este este brazo debe de ir o debe mirar así y obviamente el resto del brazo debe estar al revés es un defecto totalmente de fábrica yo pensé que algo estaba haciendo yo mal pero no ya lo cheque y lo revise y si lamentablemente me tocó un defecto de fábrica no sé si regresarlo o corregirlo yo mismo ustedes que sugieren ya veremos qué pasa voy a intentar arreglarlo si no voy a tener que regresarlo y cambiarlo por otro bueno a ver qué pasa ya 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 ya